¡Adiós! ¡Polición a su gol! ¿Qué cojones, hermano? ¡Eh! 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 ¡Arta! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de todo, chicos, no olvides que me cambié de código. Y ahora simplemente, Arta. Muchísimas gracias a las nuevas personas que ponen el código Arta en su tienda de Fortnite. Recordad que con este código haremos un pedazo de sorteo entre todo el mundo que lo utilice. Resulta que hace muchísimo, pero que muchísimo tiempo estoy intentando traeros otra broma al canal. Ya que sé que las bromas os encantan y siempre cuando hacemos una broma a alguien lo petáis a likes. Así que en este capítulo de las bromas quiero mínimo 10.000 likes en un día. Ya que habéis dejado un like no olvides también suscribiros porque vamos a por los 300. ¡Vamos Arta Squad! Y habrá otra broma súper tocha. Básicamente me voy a meter a un dúo con un amigo y básicamente le voy a hacer creer al final de la partida que viene la policía y me rapta de mi casa. Lo he intentado con muchísimas personas y obviamente nadie se lo ha creído. Ha sido muy complicado de hacer esta broma ya que no mucha gente se va a creer que viene la policía a mi casa. ¿Para qué? Por eso es que lo he intentado con... creo que... este... Creo que con más de 6 personas lo he intentado. Pero este... este madre mía. Dejaré su canal en la descripción para que vayáis pues a verle o decirle tatrole a Arta, no sé qué, no sé cuánto. Su canal en descripción. Seguidme en Instagram que es súper fáciles, arroba artamios. Simplemente ver entero el vídeo, disfrutadlo al máximo, coger unas patatas fritas o algo de comer y disfrutad de este espectáculo. Vale, pues Pito, vamos a jugarnos unos duos, ¿no? Unos duetes, estos guapos. Eso sí, quiero que vayamos a sitio, yo que sé, un poquito... yo que sé, que la gente vaya y que podamos matar. Porque si no, tío, vaya mierda de partida, entonces. Yo quiero matar, a mí me da igual ganar, no ganar, pero me quiero hacer 47 kills. ¿A dónde quieres ir? Porque yo la verdad es que me iría a señorío o a alguna ciudad donde haya mucha gente. Pero tú decides. Hombre, es que estoy a comerte con los zombies. La verdad es que no es muy agradable. Vamos a señorío. A mí me da igual a qué casa ir, lo único que quiero es hacerme muchísimas kills. Vale, tengo un cofre. ¿Mucha? Vale, muerto uno, perfecto. Vale, vale, si tú tienes escopeta, perfecto. Vale, perfecto, lo he matado. ¡He matado a otro! ¡Soy buenísimo en este juego! Tengo muchísima gente aquí, ¿eh? Yo tengo granadas, ¿eh? Mira, chaval. A mí no me vaciles, hermano. Dale, dale, rushalo. Pa, 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 pa. ¿Buenísima? Ahí está. No olvidamos, no me vive. ¿Vale? ¿Muerto? Genial, eh, genial. Vamos muy bien. Buenísima. Vale, bastante detrás, yo creo, eh. Sí, sí, está ahí. 39. Que se asome, que se asome. ¡Guau! Vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí va. Vente, 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 vente. Te quiero aquí. Te quiero con la mierda. Se ha bajado, se ha bajado. Vale, tranquilo, tranquilo. No te vayas, que yo tengo aquí muchas cosas. Ven. ¿Buena? Buenísima, tío. Buenísima, buenísima, buenísima. Perfecto, eh. Llevamos seis kills entre los dos. Nos hemos farmeado a todos, señorío. ¿Quieres que le franque? Quiero que... Que se asome, que se asome otra vez. ¿Cómo me delicadas tanto? Vale, tranquilo. Vale, le he dado a 62, perfecto. Buenísima, tío. Es que eres súper bueno. Tío, es que necesitamos curaciones y no tenemos... Vale, que hay un drop, perfecto. No, 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 gente, gente, gente. ¿Muerto? Intenta coger el drop. Está ahí, está ahí, está ahí. Vale, he muerto a los dos. Es que soy increíble en este juego. Es que ahora mismo la gente me pondrá en los comentarios. Arta, es que eres un creído. Vosotros lo habéis visto. Me parezco el más tonto del barrio loco presumiendo de matar a dos personas. Vamos a por la llama. Dale, dale, dale. Vamos a por la llama. Y si hay gente, la destrozamos. ¿Sabéis por qué? Porque es nuestra llama. Vale, vale, detrás tenemos gente. Detrás, detrás, detrás. Eh, yo me piraría, la verdad, yo me piraría para la zona. Vale, vale, gente ahí. Mira, mira, mira. Vale, sí, obviamente no rushean, chavales. Eh, tienes gente detrás, tienes gente detrás, encima del mamut. No veo a nadie. Vale, te va otro, te va otro por detrás, cuidado. ¡Hostias! Me cago en la hostia de arriba, loco. Madre mía, hermano. Sí que viene gente para acá. De hecho, cae muchísima gente. Acabo de encontrar una de las cosas más chetadas de este juego. Ya está, acabamos de ganar la partida, literal. Ven, te vacila un poquito. Voy chetadísimo ahora mismo. Si me dan mini escudos, ganamos la partida fijo. ¡Ojo! No, 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 no. Pensaba que eran minis, pero no. Muerto. Clape by Toby, pues chaval, mira. Mira quien te ha clapeado. Vale, lo veo, tranquilo, déjamelo. Déjamelo y ya... Mira, le voy a tirar un burbujas. Me quedo sin más. ¡El harta! Mira, mira, mira que fracaso Uff Muerto Homer Simpson, acabo de matar al puto Homer Simpson, let's go, let's go, let's go Esta gente, estabas Muerto de la mano de harta, de la mano Del mejor jugador del mundo, bueno, ahí me he colado A lo mejor, mira, mira, ¿dónde va ese? ¿dónde va? Ahí está, este fuera Y mira al siguiente, mira, mira, mira Buenísima, se los ha Farmeado a los dos, llevamos cuatro Quiles entre los dos y nos vamos a mirar para zona Porque si no, esto va a ser un maldito descontrol Y si Vale Yo intento spamear a muerte A ver si me llevo alguna kill Yo voy a, a mí me da igual la vida Dios, pero ¿cuánta gente hay aquí? Yo creo que soy una familia Muertísimo todos Buah, pero es que te juro que había visto a seis personas en el suelo A cuatro personas con la skin de Batman A seis hit Ahí reventándome la cabeza Gente, 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 gente Es uno, es uno, es uno El francazo que le voy a meter Buah Ah, no, mira, pues está aquí en la plata gorda ¿Dónde vas? Hombre, a por este, ¿no? Eh, son muy buenos, eh Buah, prim Moro Mira, si no me, si no me hubiese puesto Lance Moriría Está abajo del todo No, 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 no Amigos, pararos, pararos, pararos ¿Dónde, dónde está? Dime, dime, dime Vale, vale Lo veo Muerto, muerto Muerto Buenísima, tío Let's go Vale, nos recuperamos de vida Y yo te diría que ir a por gente, eh Cuidado, tío En esas zombies detrás Tío, es que son muchísimos Son una maldita plaga Jamás se había matado a tantos zombies aquí Vámonos ya de aquí, tío Es que son muy pesados Vale, vale La gente está ahí, la gente está ahí Tú salte ya de aquí, tío Porque me estoy cagando a la hostia, eh De verdad que me están poniendo Súper tenso a los zombies estos Vale, vale Están arriba Vamos a aguantar Duro Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos zombies son? Buenísima, buenísima, tío Es que eres increíble en este juego Aguanta, si aguantas Vale Tranquilo, tranquilo Déjame a mí Vale, más muerto que mi prima Te lo juro, está súper tocado Vale, es muertísimo Esa es, hermano Esa es Loco Te acabo de reventar el ojete No, no, no ¿Qué cojones, hermano? Arta, tú Eh, 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 eh Tú, qué coño, qué, tú No me jodas Arta 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 ¿Qué? Hostia La mano está disponible Por favor Dejes una caja y después de la genial Harta, tío Me he hecho con los huevos, 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 tío ¿Quién coño irá a tu casa, tío? ¿Qué coño irá a tu casa, tío? Harta, tío, me estás tocando, tío Tuto, de verdad me voy, me voy, me voy, me voy He puesto este audio, no sé si en el momento exacto, ¿no? ¡Policiano, señor! Es que me está invitando el cabrón Me uno y me quedo callado, a ver lo que pasa ¿Harta? ¿Hola? ¿Mata que los huevos? ¿Harta? ¿Harta mía? ¿Qué? ¿Hola? ¿No? ¿Troleado bot? ¿Eres un bot? ¡Hostia! Tío que matan, puto ¿Qué? No hagas esta mierda, tío Código harta en la tienda de Fortnite, chavales